Un total de 93 horas, 29 minutos y 30 segundos es el tiempo que los candidatos a la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales han ocupado en radio y televisión desde que iniciaron las campañas electorales. Así lo reveló el primer informe de resultados del monitoreo de noticieros realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México entregado al Instituto Nacional Electoral. Del inicio del periodo de campaña, el 30 de marzo al 1 de abril, se monitorearon un total de 503 programas, de ellos 493 noticieros y 10 de revista o espectáculos. El aspirante a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, tuvo 13 horas, 11 minutos y 20 segundos al aire, seguido de José Antonio Mid con 11 horas, 56 minutos y 52 segundos. En tercer lugar se colocó Andrés Manuel López Obrador con 11 horas, 30 minutos y 52 segundos y el último Margarita Zavala con 10 horas, 17 minutos y 29 segundos. El informe realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM precisa que en este lapso fueron analizadas 4.740 piezas informativas, de las cuales 3.439 corresponden a radio y 1.301 a televisión. En este primer reporte, solo 259 piezas informativas tuvieron una o más valoraciones por los conductores o reporteros de los noticiarios. De estas, siete fueron valoraciones positivas y 252 valoraciones negativas. Cabe recordar que el INE, en convenio con la Facultad de la UNAM, lleva a cabo el monitoreo y análisis de programas sobre la cobertura del periodo de campañas electorales en el marco del proceso electoral federal, a fin de proporcionar información cierta, completa e imparcial que permita conocer el tratamiento que brindan los programas noticiosos en radio y televisión a la cobertura de las campañas al nivel federal. Notimex.